Vamos a las calles nuevamente de la ciudad con una información de asistantes. El caso Lázaro que tanto nos da como veo a todos los cordobeses está con nosotros Juan Manuel Fernández. Hola, muy buen día para todos. Las novedades en el caso Lázaro, en este caso llegan desde el ámbito judicial, porque hay algunas confirmaciones y cambios de fuero. Le vamos a pedir las precisiones al doctor Nagy que representa a la familia de Lázaro. Doctor, buen día. ¿Cuáles son las novedades que podemos reflejar? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bueno, en el día de ayer se ha adoptado una decisión por parte de la fiscal Escaglia, Norma Escaglia, de declinar la competencia. Es un fuero de excepción que estaba abocada a la investigación que pudo captar desde el radar de la justicia a cuatro menores. Uno que intervino en el ataque terrible que casi le cuesta la vida a Lázaro, que está hoy en el complejo Esperanza con una atribución delictiva, no imputación porque es inimputable, 15 años de edad de homicidio en grado detentativo y otros tres niños de 14 años que no están con una medida de resguardo, están en sus domicilios y tienen una atribución delictiva por el delito de lesiones leves, haber atacado al amiguito de Lázaro Agustín. ¿Por qué deja de intervenir la doctora Norma Escaglia y su sucesor, el doctor García? Porque es un fuero de excepción. Comienzan su actuación a partir de los 16 años hasta los 18. Como se determinó que no hay ningún menor de 16, 17 años en este grupo de atacantes, todo hoy está en manos del juzgado en lo penal y juvenil a cargo de la doctora Giraudo. Realmente una situación que genera mucha impotencia, mucho más dolor del que le generó la situación de Lázaro a los padres, porque todo menor en la República Argentina, que tiene menos de 16 años, es inimputable. Puede matar, puede violar, puede estafar, puede extorsionar y solamente se adoptan medidas de resguardo. Porque el legislador entiende que el menor, con esa edad, no está en condiciones de medir la gravedad de sus actos. Distinguir lo que está bien de lo que está mal, que es matar y que es violar o que es extorsionar. Algo debe cambiar en la República Argentina. Los únicos países en toda América que tienen este régimen penal con esa frontera en cuanto a edad son Cuba y Argentina. En otros países la edad es 14 años, 13 años, Reino Unido 10 años. Bueno, no se ataca o no se combate el flagelo de la delincuencia minoril bajando la edad de la inimputabilidad solamente. Generar políticas sociales, generar un grupo de trabajo para entender que esto tiene múltiples motivaciones. Doctor, a partir de ahora, ¿quién será el encargado de llevar adelante las actuaciones que resten en la causa? El juzgado penal y juvenil a cargo de la doctora Giraudo está bajo tutela judicial, todos los menores y deberán transitar por tres estadios. Uno, el de la concientización, el segundo, la restauración de derechos y finalmente el de la reparación. En definitiva, para que la sociedad lo entienda, días más, días menos, todos estarán con sus padres. Muchas gracias. Quedo planteado el tema, siguen ustedes en estudios.